Bueno muchachos, entonces como les dije ahorita hoy vamos a trabajar el tema de estadística descriptiva como yo supongo que ustedes ya revisaron el material que está en la plataforma entonces vamos a ir de una vez al software entonces lo primero que vamos a hacer es a mirar que en la plataforma donde dice semana 1 hay dos archivos de Excel unos que se llaman datos semana 1 y otros que se llaman datos tutoría entonces vamos a ver como nos va de tiempo y trabajamos los dos o el archivo que más le podamos trabajar hoy entonces bajan por favor datos semana 1 y datos tutoría como les dije la semana pasada yo los lunes les voy habilitando el material de cada semana hoy terminamos la tutoría y ya están listo el material de la semana 2 listo entonces para que estemos pendientes de eso ¿ya tienen todos los datos de Excel? Carlos, Carlos está juicioso, ya los tienen ustedes porque no aprenden de compañerito Carlos ya está, ya lo tengo entrenado pero Carlos no les dijo a ustedes que tenían que tener esa información entonces vamos a abrir primero el que es llamado datos semana 1 que tiene la primera fila iluminada de azul ya lo tienen todos entonces mientras descargan la información vamos a abrir el software se llama Start Graphics listo Carlos, el suyo si está funcionando claro, si ve, ustedes tienen que venir desde las 3 y media como cabra pues se salen del trabajo y vienen a estudiar desde las 3 y media ¿qué le hace? hay que hacer un sacrificio bueno, ya lo descargaron, siquiera prendieron el computador ya es que uno llega a soltar los motores prendidos sí, Juan Fernando Ah, es que Juan Fernando es el monito Sí Ah, para acabar de ajustar Oiga, Juan Fernando, ¿y qué es esta falta de colaboración? Escribe a Juan Fernando Ah, usted ya ganó el curso Entonces ya se dio por bien servido Y no colabora No, ese ya es El Luis del TEN No, ya Usted es el monito No, yo no tengo contrarreñas Pues se las consigue Muchachos, nada Ya casi pro ¿Cuándo vienen para Medellín, muchachos? Carlos, ¿cuándo vienen para Medellín? Eh, no sé Ah, esperemos entonces la programación A ver si nos da para dar una clase acá Esperemos a ver ¿Cómo está? Prendame pues el micrófono Para yo escuchar cuando esté listo ¿Por qué me la apaga la monitora? Ya no Es que me siento perdida Pero yo también estoy perdida No es que no hemos podido empezar Bueno, levante la mano El que ya tiene el computador listo Con el documento de Excel Con el documento de Excel Solamente Carlos Vea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y los demás Es a carbón, ¿o qué? Es a carbón, ¿o qué? No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya Cargando No sé nada Bueno, mientras tanto Me va contando ¿Qué dudas tienen De los documentos Que les puse esta semana? Que sí los revisaron O como cosas raras No los revisaron Carlos ¿Usted sí los estudió? Sí, sí Ah, sí, ve Y a ver ¿Por qué los demás No estudiaron los documentos? No se supone Que hoy es solamente La tutoría Ay, Dios Sí, ¿qué dudas tienen? ¿Mi monitora ¿Qué dudas tienen? La monitora La que te apaga el micrófono Ay, ya, no ¿No estudió? Sí, 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 sí Pero esto se me olvidó Recuerden, muchachos Que el tema de hoy Va en los dos trabajos Que les pongo Por eso ustedes Tienen que tener eso claro Y en la guía de la semana Están los capítulos De los libros Que les monté En la plataforma Que tienen que estudiar Los capítulos Correspondientes Al tema Estadística Descriptiva Muchachos Con Estudiar Antes de venir a clase Entonces Vamos a abrir El software Vea Y la otra Mirando una revista Compañerita ¿Cómo así, Carlos? Usted fomentando El desorden Ay, Carlos Como estás de juicioso Bueno ¿Ya están todos listos? Sí Sí ¿Quién no está listo? Levante la mano Por favor Yo no estoy listo Ah Carlos Baje la mano Hágame el favor ¿Cómo así? No tienen la licencia Sí No la tienen Pero Es pirata Hay monitores Marca Sí Juan Bernardo Bueno Vamos a empezar Los que ya están Y los que no han llegado Se desatrasan ahorita Vas mirando en el computador De algún compañero Entonces El tema Ahí es Estadística Descriptiva A ver, Carlos ¿Qué es la Estadística Descriptiva? La Estadística Descriptiva Eso es como No se deja Pegar Es como Llegar a Construir A partir de Un conjunto De datos Bueno ¿La Estadística Descriptiva En qué Etapa Se hace? ¿Monitora? Ay no ¿Por qué? Porque usted Dijo que había Estudiado Un poquito Bueno Cuando uno Cuando uno Tiene datos ¿Qué es lo Primero que hace? Usted Hizo una Experimentación Y recogió Unos datos ¿Qué es lo Primero que hace? Emanuel Cuénteme usted ¿Qué es lo Primero que uno Hace Cuando Tiene un Conjunto De datos? Hace Análisis Exploratorio De datos Entonces Todos Van a perder El parcial Si yo Les pregunto Teoría En el Parcial Muchachos Lo primero que uno Hace cuando tiene Un conjunto De datos Es análisis Exploratorio De datos El análisis Exploratorio De datos Es parte De la Estadística Descriptiva Entonces Eso es lo Que vamos A hacer Hoy A revisar Primero Los datos Como un Tipo De diagnóstico El diagnóstico Que me da A mí La Estadística Descriptiva Me permite Conocer Si hay Datos Atípicos Si hay Información Faltante Si hay Información Sobrante Todos Los problemas Con la Información Que haya Yo los Puedo Diagnosticar Por medio Del análisis Exploratorio De datos Que es lo Que vamos A hacer Hoy Entonces Vamos A coger La base De datos Que se llama Datos Actividad Semana Uno Que es Información De una De unas Redes De acueducto Acá en la Ciudad De Medellín Entonces Lo que Tienes A base De datos Es que La primera Columna Se llama Código De eje Que es Simplemente Un código Que se le Da un Tubo Si Bueno ¿Cuál es La conversadora Ahí en esa Esquina? Véalos 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 Pues como Conversar Acabo De llegar Y llego A conversar Tranquilo Tranquilo No se Enoje Pongamos la Atención Al computador Del compañerito Para que Mientras se va Calentando El suyo Y se demora Mediar Aprendiendo A Prestando Atención Al del Compañerito Igual Acabamos De empezar Entonces La segunda Columna Es la Cantidad De Fallas Que es Un Conteo Recuerden Que en los Documentos Dice Hay dos Tipos De datos Hay datos Que corresponden A variables Discretas Cierto A conteos Y a variables Continuas Que son Mediciones Entonces Esta cantidad De fallas Viene siendo Un conteo Que sería Lo que Una variable Discreta Luego sigue La variable Material Que es una Variable Categórica Donde Yo Simplemente A cada Tipo De Material Le di Un Número No quiere Decir Que haya Una Jerarquía Listo Simplemente Son Tipos Son Variables Cualitativas Que uno Convierte En Cuantitativas Eso Lo hace Uno Muy a Menudo Luego Sigue Diámetro Que Me Mide El Diámetro De La Tubería Está En Milímetros Es Una Variable Continua Es Una Medida Luego Longitud Que Variable Continua Profundidad También Es Continua Que Es Cuántos Métros Bajo El Nivel Del Suelo Está Enterrado El Tubo Presión Que Es Métros Agua Cierto Que Es La Medida De Presión Que Trabajamos Que Trabajamos Los Ingenieros Luego Sigue La Que Está En Años El Tipo De Suelo Que Vuelve Así Como Material A Ser Una Variable Categórica El Nivel Freático Que Simplemente Si Ahí En Ese Suelo Hay Presencia De Agua Ya Sea Porque Pasa Una Quebradita Por Ahí O Porque El Suelo Es Fangoso Es Etc La Pendiente También Es Categórica La Sobrecarga Que También Es Categórica Subcircuito Que Es Simplemente Otro Código Que Ese No Lo Vamos A Trabajar Nosotros Circuito Que También Es Un Código El Municipio Código Y Finalmente Las Acometidas Entonces Esta base De Datos Tiene Todos Los Tipos De Variables Que Nosotros Nos Podemos Encontrar Cierto Entonces Vamos A Trabajar Uno De Cada Una Y A Sacar Conclusiones De Esos Datos Entonces Vamos A Abrir El Software Y Nos Vamos A Encontrar Ya Todos Si El Software Abierto Bueno Nos Vamos A Encontrar Con Que Es Una Ventana Muy Tiene Que Tiene Unas Pestañas En La Parte Superior Que Es Por Donde Nos Vamos A Trabajar Por Lo Que Llamamos Menú Entonces Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Copiar Y Pegar Los Datos Entonces Vamos A Salir Una Flechita Negra Le Vamos A Dar Click Donde Dice A Que Se Ilumina La Letra Que Se Ilumina Amarillo Vamos A Seleccionar Todas Las Columnas Si Hasta La Columna P Que Tiene La Última Variable A Estudiar Y Le Decimos Control C Vamos Todos Ahí Carlos No Todas Nosotros Podemos Arrastrar Podemos Seleccionar Todas Las Columnas ¿Quién No Ha Copiado? Levanta La Mano El Que No Haya Copiado Bueno Ahora Vamos Al Software Y Nos Paramos Donde Dice Columna Uno Le Damos Click Y Esa Columna Se Nos Vuelve Negra A Todos Se Les Volvió Negra La Columna Si Bueno Dejamos Click Derecho Pegar Ahí Nos Abre Una Ventana De Diálogo Donde Dice Incluir Nombres De Columna Nombres De Columna Y Comentarios Y Solo Datos Están Todos Ahí Si Le Vamos A Decir Nombres De Columna Que Es La Primera Opción Señalamos La Primera Opción Y Le Decimos Ok Los Datos Les Deben Quedar Como Están En La Pantalla Cuando Aparezcan Carlos Revisar Porfa Que Todos Tengan Los Datos Como Debe Ser Si Ay No Que Le Paso No Le Quedaron Así Como En La Pantalla Ah Yo No Se Volteame La Pantalla Yo Miro Ay ¿Me Colabras Con El Contra Bien No Dio Acercándole La Pantalla A Ella Y Usted ¿Por qué Dice Que No Yo Veo Que Está Bien Si Me Pareció Bueno Mi No 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 Cual Vojita Respeten Ay Mijo Así Está Bien Gracias ¿Quién sabe quién es Bobo? Corrámoslo Hacia allá Que allá Hay un nuevo compañerito Gracias Bueno Carlos Todos Están Bien Sí Bueno Entonces Lo primero que vamos a hacer Es a trabajar Los tipos de variables Que son Categóricas ¿Sí? Que son las Las variables Como tipo de material Como suelo Como nivel freático Que nosotros Simplemente Le asignamos Una categoría Para eliminar Esa variable Cualitativa ¿Cierto? Porque si yo pongo Por ejemplo Material acero Material hierro Material PVC Pues al hacer Un análisis En este software Él no me va a sacar Nada Porque me va a decir Esa variable Es tipo carácter El software Las necesita Numéricas Entonces nosotros Asignamos un número A cada tipo De material Para poder trabajar Con eso Entonces Para verificar Lo que Carlos Acaba de pasar Por cada puesto Vamos a pararnos En el nombre De la columna Por ejemplo En material Le vamos a dar Clic derecho Y le vamos a decir Modificar columna Disparamos en la columna Material Clic derecho Y modificar columna Nos va a salir Una ventana Que nos dice Cómo se llama La variable Y de qué tipo Es En la parte inferior Entonces deben tener Señalado Tipo numérico Todas las columnas Deben tener señalado Tipo numérico Si no El software No nos va a recibir Esa variable No nos va a hacer Ninguna Clasificación Ni ninguna Descripción De la variable Todos tienen Todas las columnas Tipo numérico Me la revisan Por favor No nos va a hacer Carlos 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 Es controlísimo Sí Sí Ay Qué difícil A ver No Hay muchos Que lejos Chica que es No te va No te va Ya No te va 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 Sí Todo es numérico Todo es numérico Listo Entonces ahora Sí vamos a proceder Con el Con el análisis Entonces vamos a revisar Material Cierto Entonces vamos a Describir Qué es la cuarta pestaña Describir Datos categóricos Cierto Sí Están ahí En el menú En el menú Arriba 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 Describir Datos categóricos Sí Sí Ajá Entonces vamos a darle A la opción A la primera Que se llama Tabulación Ajá Listo Listo Nos sale Que hubo Bueno Entonces nos sale Una ventana ¿Sí? Ajá Ahí vamos a señalar Material Y luego le damos Clic A un triángulo Negro Dice Datos Hay un cuadrito Y adentro del cuadrito Hay un triángulo negro Le damos Clic Ahí Inmediatamente Él nos pone Allá Material Están todos Ahí Sí 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 Manejando el sabor Luego le decimos Ok Él lo que nos dice Es que Nosotros Tenemos Dos opciones De tablas Y dos opciones De gráficas Y señalamos Las que queramos Tomar Por defecto Están señaladas En este caso Todas Entonces Lo dejamos así Y le decimos Ok Sí Entonces nos salen Dos tablas Y dos gráficas La primera tabla Lo único que te está diciendo Es que Hay 39 observaciones Que hay tres Números diferentes Dentro de esas observaciones ¿Cierto? La segunda tabla Es la tabla de frecuencias Que ustedes De los documentos Y de los capítulos Del libro Que les dije Que leyeran Saben que es Una tabla de frecuencias Entonces ¿Quién me dice Que es una tabla De frecuencias? Nadie Una tabla de qué? ¿De qué? No te escucho En un intervalo ¿Cierto? El primer intervalo Va de dónde a dónde De ninguna parte Porque esta tabla de frecuencias Porque esta tabla de frecuencias Es de datos Categóricos Entonces simplemente Te cuenta En cada categoría Cuántos valores hay El valor Uno ¿Cierto? La categoría uno Tiene 36 datos La dos Que es la categoría seis Tiene dos datos Y la tercera categoría Que es la nueve Tiene un solo dato Luego te calcula Las frecuencias relativas La frecuencia acumulada Y la frecuencia relativa acumulada El primer gráfico Es un gráfico De barras ¿Si? Donde Es muy sencillo Porque él te está graficando En el eje Y Las categorías ¿Cierto? En el eje X Te cuenta la frecuencia Si le damos Clic derecho Opciones de ventana Nosotros podemos Voltear este gráfico Y que no nos muestre Las frecuencias Y no los porcentajes O que le cambie De dirección al gráfico Monitora ¿Cómo le cambiamos De dirección al gráfico? Ay Ay no No me estás poniendo atención ¿Cómo es que te llamas? Liz Liz Yo es que le estaba Estaba explicando a ella Que puede llegar Entonces Te explico otra vez Liz Clic derecho Opciones de ventana Y te sale el cuadrito Que estamos viendo Entonces para cambiarle La dirección Para que nos quede vertical Simplemente señalamos Vertical Y decimos Ok Y es un gráfico Que estamos más Acostumbrados a ver Ah sí Listo El otro gráfico Es el gráfico De tortas Que es el gráfico Que todos conocemos ¿Cierto? Es un gráfico Muy común Que simplemente Tiene un círculo O una torta Y le entrega Cierto porcentaje Del área Del círculo A cada categoría Entonces ahí se ve Claramente Que el 92.31% De los datos Tiene el tipo De categoría 1 Si queremos hacer Algún tipo De manipulación Sobre este gráfico Simplemente le damos Clic derecho Opciones de ventana Y podemos Cambiarle Las leyendas Le podemos decir Que nos muestre Los conteos En lugar de los Porcentajes Que nos Que nos Cambie Los labels O los O los nombres Que tiene cada uno Listo Entonces Ese sería El análisis De una sola Variable Si es Categórica Resulta Que nosotros También podemos Mirar Por ejemplo Las combinaciones Entre dos variables Categóricas Si Para nuestro caso Nosotros podemos Mirar La combinación Entre material Y suelo Que también Es una variable Categórica Entonces Vamos a ver Cómo se hace eso Entonces Liz Describir ¿Cómo? ¿Qué es? Ah Vio 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 No me presta atención Sí Entonces Otra vez Muchachos Todos Describir Datos Categóricos No saben Dónde estamos Sí 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 Vamos a hacer El análisis De dos variables Cierto Dos variables Categóricas Ya no una sola Que miramos material Sino que vamos a mirar Qué pasa con material Y suelo Entonces Datos Categóricos Y escondemos La opción De cross Tabulation O tabulación Cruzada Así se llama Carlos Esa opción La cuarta ¿Cómo se llama? Tabulación Tabulación Cruzada Entonces Le damos click Y él nos dice Qué quiere En el renglón Y qué quiere En la columna Entonces Digámosle Material En el renglón Y suelo En la columna Listo Y le decimos Aceptar ¿Están todos Ahí? Sí ¿Cómo? Sí ¿Quién no está ahí? Material y suelo ¿Quién no está ahí? Material en fila Material en fila Y en columna Suelo Sí Y la que no entiendo Soy yo Ah, no Liz No, 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 no No, o sea Están diciendo Que la que no entiendo Soy yo Y por allá Están pegados Emanuel No me sé Sin otros nombres Emanuel Carlos Y Liz Cuando me los aprenda A todos Los llamo a todos Emanuel Emanuel ¿Cómo va? ¿Qué? 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 Felipe Felipe ¿Cómo va? ¿Cómo va? Felipe Listo Entonces le decimos Ok Cuando nos salgan Las opciones De tablas Y gráficas Le vamos a decir Que nos muestre Todo Todo Sí, todo Aceptar De estas tablas Y gráficas En realidad Todas son muy útiles ¿Cierto? Pero en realidad Las que más vamos a utilizar Es la tabla de frecuencias Y el gráfico Y el primero de los gráficos La tabla de frecuencias Ya sabemos ¿Qué es? Le vamos a dar Doble clic Que es la segunda tabla ¿Están todos ahí? Sí Levanta la mano El que no esté ahí Para que Carlos Mi monitor de confianza Les colabore Bonito Emanuel 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene internet ese Están los cositos Los cositos Y me sigan gozándolos Y de la cosa Sí No, no, no. 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 Elegimos vertical y le decimos porcentajes también para que cambiemos la visión. Entonces le decimos ok. Y nos aparece el gráfico ya vertical y ya no aparecen los conteos sino los porcentajes. Si yo quiero cambiar y poner el suelo donde está material en el eje X y poner a material en los colores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí, 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 ahí. 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 Es que la imagen está... Pixelada. Retrasada. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Es como una ventanita. Es como una ventanita. Es como una ventanita. ¿Ya la encontraste? Ah, el primero. El primero. ¿Cómo se dice? Sí. 51 de arriba para abajo de la tercera barra. Sí. La misma ventanita de la barra. Pero entonces en ese o en cuál o en el primero. En ese, en el primero. Si le damos clic. En el primero a la tercera. Sí. Si le damos clic nos va a aparecer... Sí. La misma tablita de ahorita. Nos va a aparecer la misma tablita de ahorita y podemos poner suelo donde estaba material y material donde estaba suelo. Ah, sí. Sí. Ah. Y magia. ¿Estamos o no? Ya. Aceptar. Ah, sí. Ya. ¿Sí? Ya cambiamos las variables. Entonces, estos son el tipo de análisis que hacemos cuando tenemos una variable de tipo categórico. Ahora vamos a mirar qué hacemos con las variables de tipo continuo, como cantidad de fallas, como edad. Claro que cantidad de fallas es un conteo, pero la podemos analizar igual que analizamos una variable continua. Para el caso del análisis exploratorio de datos, vamos a mirar qué pasa con diámetro, qué pasa con edad, qué pasa con presión, qué pasa con número de acometidas. Entonces, vamos a mirar en describir datos numéricos y análisis de una variable. Ay, ay, ay. Eso. Se fue. Escribir datos numéricos y análisis de una variable. Ajá. ¿Están ahí? Sí. ¿Quién no está ahí? Manuel Alcárez. Emanuel, todavía no está ahí. No. No, no, no. Felipe Mejía todavía no está. Felipe, ¿dónde está Felipe? No. Por esa red, también el Facebook. No, 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 Felipe. No, 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 no. Estoy bloqueado. No, 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 no. No puedo conectar. Ya, sí, yo estoy en la cuarta. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¿Qué crees yo que yo no me voy a dar cuenta? Muchachos, entonces, ¿qué vamos a analizar? Analicemos edad, por ejemplo. Edad. 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 Le vamos a... Los seleccionamos todos. Sí, para que los miremos todos. Sí. No nos van a dar clase de diez a dos. Van a morrerse. A ver si la vengan. Manuel. Estamos ahí. ¿Y Felipe? Felipe todavía no ha podido. Marco Tulio. Ay, ¿quién es costeño? Usted es de Caucasia. Bueno, coste. Hágale feliz. De diez a doce, no. De cuatro a seis los martes. Ah, bueno. No, pero explícanos. Listo. Felipe. Marco Tulio. Vamos ahí. ¿Qué variable tan fea es esa edad? Ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a mirar cada una de las tablas y gráficas. Primera tabla. Nos está diciendo. La variable que vamos a analizar se llama edad. Tiene treinta y nueve valores que van desde cuatro puntos cincuenta y siete hasta cuarenta y cinco puntos cuarenta y uno. ¿Sí? El mío tiene cuarenta valores. ¿Cuarenta? Sí. ¿Y usted dónde se sacó cuarenta si yo tengo treinta y nueve? ¿Quién más tiene cuarenta? Ay, como decía, cuarenta valores con rango desde... Mira, tiene cuarenta amigos conectados por... Ah, ¿estás mirando el Facebook, Liz? No. Marco Tulio. Marco Tulio, ¿usted cuántos tiene? Treinta y nueve. Felipe. Emanuel. ¿Y entonces seis? Heidi, ¿cuántos tiene? Treinta y nueve. Ah, no, Liz, usted ya perdió. Carlos, ¿qué es la opinión más importante del salón? ¿Cuántos tiene? Carlos, ¿cuántos tenés? Treinta y nueve. Usted le ha equivocado a la señorita Liz, que tiene cuarenta. Ay, ¿por qué dice cuarenta, pero tiene cuarenta? Pero tengo cuarenta. Ah, yo no voy a saber usted qué fue lo que abrió. No, 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 no. Vamos con la segunda tabla. Vamos a ver si Liz tiene lo mismo. Sí. Dice, resumen estadístico para edad. Entonces, él por defecto nos saca ciertas, ciertas, ciertas medidas que él tiene, pero nosotros podemos escoger las que queremos ver. Mientras tanto, miremos las que el software tiene. Promedio, ah, conteo, treinta y nueve. Liz, ¿cuál es su conteo? Cuarenta. No. Carlos, revisale a ver qué es lo que ella tiene ahí. Carlos, ¿será que tiene los datos al revés? Pues, ok. No, estamos en toda la frecuencia para la segunda. No, estamos para resumen estadístico. Pero es que ella tiene cuarenta datos. Yo tengo... ¿Sí? Son cuarenta datos, profe, sí. Sí, treinta y nueve. Es que ella se lo inventó, profe. Mira que se lo tenía repetido. Ah, bueno. Ah. No, yo le he intentado. No, no. Se lo modificó. No, no, no. Se lo modificó. Sí. Le hiciste dar cuarenta y nueve. Es que eran. Es que eran. También. Ya. Listo. Promedio, diecisiete punto siete. ¿Sí? Sí. ¿Todos cienes lo mismo? Sí. Marco Tulio. Sí. Promedio, diecisiete punto siete. Sí. Diecisiete punto siete, listo. Vamos a darle clic derecho, opciones de ventana, y ahí podemos elegir otros valores que queremos trabajar, como la mediana, la moda, la media geométrica, la varianza, ¿cierto? Los cuartiles. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, a la mediana, a la moda y a la varianza. Y le damos ok. ¿Qué es la moda monitora número dos? Monitora número dos. ¿Quién es la única en el lado? La Oaly, que es la encargada de apagar el micrófono cuando yo no estoy. La moda es de cuarenta y cinco, pero ¿qué es la moda? ¿Qué? Exactamente. ¿Quién respondió? Yo no tengo una moda. Ah, bueno, Leandro. Eso es la moda. No, pues yo no tengo moda. Usted no tiene moda. Es que usted niquiera tiene datos. No, 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 no. No, no, la tabla, la tabla Que no tiene moda No tengo moda Pero ella dijo, tal vez que era esta Eso Ah, pero ella no tiene moda Porque me, yo, oiga Liz Usted dónde se descargó esa base de datos Este es el curso de probabilidad y estadística Usted está en ingeniería de telecomunicaciones en la sede Yarumán Hoy es martes, 9 de agosto y son las 5 de la tarde Después de que estamos ubicados en el contexto, por favor Descargue de la plataforma la base de datos Que se llama datos actividad semana 1 Ajá, eso dice Bueno Total, sigamos Se le robaron la moda Se le robaron la moda Vamos a mirar la otra tabla La otra tabla es la tabla de frecuencias, ¿cierto? Nosotros Él nos sacó 16 intervalos de clase ¿Con cuántos intervalos de clase trabajo yo, muchachos? El profe no repetís Bueno En esta tabla hay 16 intervalos de clase La tabla de frecuencias, ¿cierto? Ustedes lo debieron haber estudiado dentro del material Y Liz, por favor, no le hagan caso a Liz Que la haya de tener unos 58 ¿Cómo es que se llama a mi otra monitora? Usted ha sido derogada del cargo de monitora ¿Cómo se llama a la otra monitora? Heidi Heidi ¿Cuántos intervalos de clase tiene? 16 16 ¿Con cuántos intervalos de clase debo trabajar yo? Para que la tabla sea adiciente Eso lo dice en el libro de Montgomery En el capítulo 1 ¿Con cuántos Heidi? Emanuel Tulio Felipe Nadie sabe Y mi estudiante estrella Carlos ¿Cuántos? Raíz de n ¿Cierto? Si n es igual a 39 Raíz de 39 le da 6 punto algo Entonces vamos a trabajar con 6 intervalos de clase ¿Cómo los hacemos Heidi? Ya se acordó Dijo ella por allá Que ella ya se había acordado ¿Qué era raíz de n? Opciones de ventana Clic derecho opciones de ventana Número de intervalos de clase 6 ¿Listo? Acá 6 Y le decimos ok Nada, es que 6 no copia ya Sí, tengo 6 Ahora sí tienes 6 listos Le salieron unos 15 No, tengo 6 Listo Esa es la tabla de frecuencias Vamos a darle click Perdón Vamos a darle doble click Y vamos a mirar Los famosos percentiles ¿Saben ustedes qué es un percentil? No ¿Quién está en el tercio superior? Carlos Carlos Como siempre ¿Quién más está en el tercio superior? Heidi ¿Quién más? Está en periodo de prueba Ojalá salga Ojalá salga de ahí Solito Ay No, que eso no se le deja a nadie Ni a su peor enemigo Ya le deja que Si, ya Perdió Sí, con ese no va a subir el promedio Si está de buena Si está de buena Se le baja Bueno Me da cuenta ¿Ustedes ya saben Cómo se les calcula Ese tercio? No No ¿Sí? ¿Quién sabe? Leandro Gojini ¿Leandro sabe? Sí Leandro ¿Qué es que se esperó En eso provee Juan Camilo? Provee De las materias Camilo Se divide ¿Qué en qué? ¿Para qué Queden en el tercio? ¿Para que Carlos Estén en el tercio superior ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Es más? ¿La vamos a revisar? ¿Equién dice el tercio superior? No 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 se suman y se deben Con el número de tres Mire Lo que Como se calcula el tercio Es que se cogen Todos los promedios De la carrera ¿Sí? ¿Sí? Y se divide en tres partes Iguales ¿Sí? Ese promedio El más bajo El más alto Y se divide en tres partes Iguales Y los que caigan En cada tercio ¿Sí? Entonces los de El tercio inferior Que son los que están En periodo de prueba Son los de la La parte izquierda De la distribución Los del centro Son los del tercio medio Y los de la parte superior Son los del tercio superior Por eso en cada carrera Tiene un Tercio diferente Uno puede tener Promedio en tres siete Y estar en En una carrera Y estar en el tercio superior Y se compara Con los de otra carrera Y tres siete Ya no da Para tercio superior ¿Sí? Entonces si me entendieron ¿Cómo es que se calcula eso? Espérate Liz Deja de escribir Porfa Que no le escuché A Carlos O subí el micrófono Aquí a la torre ¿Más bien? No, eso es acumulado Es por cada semestre Es cada semestre El acumulado Es el de El de la carrera Que también te sale En la constancia De matrícula Te dice Promedio de la carrera Y promedio El semestre El tercio Se calcula por semestre Entonces Mi compañerito Que está en periodo de prueba A estudiar bastante Para que este semestre Quede en el tercio superior Ya saben Que debe Preguntar Decirle a Carlos Que le pase El parcial Del semestre pasado Para que estudien de ahí Bueno Entonces Este cuadrito Un tercio Es un percentil ¿Sí? Es el percentil De De tres Tercios Ya el de cuatro ¿Cómo se llamaría? Un cuartil El de cinco Un quintil Y que el cuartil Es partir En cuatro partes iguales Ahorita lo hacemos Con estos datos Entonces Esta tabla Es la tabla De percentiles Que les dice El uno por ciento De los datos Se encuentra En cuatro Punto cincuenta y siete El cincuenta por ciento De los datos Que es ¿Qué? Heidi Usted que quería La monitorea De este curso ¿Dónde queda El cincuenta por ciento De los datos? ¿Cómo se llama? Se llama La mediana La mediana La mediana Es siete ¿Sí? En siete Está el cincuenta por ciento De los datos Entonces vamos a mirar ¿Dónde va? ¿Cuál es el De Tallos y hojas? Tallos y hojas El que sigue De los percentiles Sí, sí, sí Ese Está muy feo Por el tipo De variable Que tenemos Si cambiamos La variable Vamos a cambiar La variable Allá en el cuadrito Digámosle Que nos Diga más bien De diámetro Que el de diámetro Es más bonito ¿Ya la cambiaron? ¿Quién no la ha cambiado? Marco Tullio ¿Usted por qué no la ha cambiado? En el cuadrito En el cuadrito En el cuadrito ¿Cierto? En el cuadrito En el cuadrito En el cuadrito Que cambiamos ahorita Material por suelo En ese mismo Leandro Ya Listo Listo Entonces en el gráfico De tallos y hojas de diámetro Es más bonito ¿Por qué? Miremos La primera columna que nos aparece en ese gráfico Es el conteo ¿Sí? Es un conteo El valor que está entre paréntesis Es la mediana Listo Ahora vamos a mirar el tallo Eso es simplemente un conteo Que es una columna que aparece al lado izquierdo solita Que de todos menos LIS debemos tener 17, 18 Luego el 7 entre paréntesis Luego el 14, el 6, el 5 y el 5 LIS, ¿tienes eso? Sí Listo Ese es el conteo Ahora vamos a ver qué es lo que está contando Entonces la siguiente columna Tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Ese es el tallo ¿Sí? Que para nuestro caso son las unidades y las decenas Porque si vemos arriba dice La unidad es 1 y 1 raya 2 representa 12 Entonces ese 7 El primer dato es 7 Luego hay una rayita Y luego hay puros 5 Esos son los 75 ¿Cuántos valores de 75? O sea, ¿cuántos tubos tienen 75 como diámetro? 17 ¿Sí? Que es el primer dato que hay allá Resulta que el 18 lo que está haciendo es acumular Entonces 17 valores de 75 El siguiente valor es 80 y 7 Que es el valor que está después de la rayita 17 más 1, 18 Listo Luego en la tercera fila el para Porque ahí está la mediana ¿Cuántos que es la mediana, Heidi? La miramos en la tabla del resumen estadístico Clic derecho Ah no, ahí está señalada la mediana Es 90 Entonces en 90 Él deja de acumular Listo Eso es ese gráfico Ese gráfico es muy útil para uno ver Cuáles son los valores que más se repiten ¿Cuál es el valor que más se repite? Claramente es el 75 que está 17 veces ¿Sí? El valor que menos se repite ¿Cuál sería? El 87 que está una sola vez ¿Listo? ¿Sí? Bueno Los valores más altos son 150 y 200 ¿Qué es lo que dice abajo? ¿Cierto, Heidi? Esos son los valores más altos Entonces vamos a mirar Aquí mismo en diámetro No cambiemos de variable Los dos últimos Las dos últimas tablas Son de intervalos de confianza Y de pruebas de hipótesis Y eso lo vamos a ver Después de que terminemos El tema de confiabilidad O sea que eso sería el tema Del segundo quiz Entonces todavía no lo vamos a mirar Entonces vamos a mirar El primer gráfico Estamos todos ahí En el gráfico de dispersión Leandro, ¿estás ahí? Leandro, ¿estás ahí? Camilo, que está como perdido Juan Camilo ¿Estás ahí? Levante la mano Juan Camilo, por favor Juan Camilo Estamos en el gráfico de dispersión ¿Y estás en el gráfico de dispersión? ¿Listo, Juan? Bueno, entonces este gráfico Lo que hace simplemente Es que pone un punto, ¿cierto? Dispersión, ¿cierto? Lo grafica simplemente Para cada observación Para cada valor de diámetro Nosotros podemos ver Que hay un valor atípico Que hay un valor por allá tiradito Que si nos paramos en ese cuadrito azul Él nos dice Que es el dato Que corresponde Al renglón 38 Cuando X vale 200 O sea, cuando de diámetro vale 200 ¿Ya vieron cómo se hace? Le dan clic Al cuadrito azul ¿Sí? Aparece Fila 38 X igual a 200 Vemos que La mayoría de los valores Se encuentran entre 70 y 100 ¿Sí? Que después de 130 Es que aparecen los valores raros Entonces vamos a mirar Eso más en detalle En el segundo gráfico Que es el gráfico De cajas y bigotes Así se llama Cajas y bigotes ¿Por qué? Porque aparece una caja gris Y a lado y lado Aparecerían los bigotes En este caso Solamente hay datos Atípicos a la derecha Entonces este gráfico Solamente tiene los bigotes Vamos a cambiar de variable Para otro que tenga varios bigotes Por ejemplo Presión Vamos a mirar Si presión Tiene los dos bigotes Presión Si tiene los dos bigotes Estamos ahí Todos en presión ¿Ya cambiaron De variable a presión? Sí Sí Juan Camilo ¿Sí? Bueno ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta muchacho? Carlos Argotti Muestra ¿Lo cerró? Ah no 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 Lo cerró Ni siquiera hemos aprendido Cómo guardar Y usted ya lo cerró ¿Quién no? No ¿Quién no? Cuéntame. ¿Cuándo vienen para Medellín? ¿Cuándo, Heidi? A la semana de Ingeniería. Ah, la otra semana. ¿Ustedes también vienen para Medellín? ¿Vienen jueves y viernes? Muchachos, es que lo que pasa ya no es hasta el 20, son hasta el 19. Todavía no es hasta el 19 y el regreso es la que queda. Que no, que ya le cambiamos la. A través de los libros y los acabo de mandar. Sí, otro libro. Liz, Liz, vienen para la semana del Ingeniero. ¿Quieren alguna tutoría uno de esos dos días? Sí. No, pues supuestamente el sábado, pero Ana Milena va a ver si le cuesta. ¿Tienen tutoría de mi curso ese día? No. La mía es el martes. De todas maneras, el martes arreglamos porque a mí sí me gustaría conocerlos porque yo no los conozco. Entonces, así sea que me preguntan a Carlos, sí, a Carlos, sí. Profes, se les nota que está chateando que acabaron de mirar el correo de Ana Milena. A mí me parece muy bien que se mantengan informados. Entonces, yo voy a hablar con Juan Fernando para que me les desconecte el internet la próxima vez. Entonces, el martes, dentro de ocho días, que es la primera tutoría de probabilidad, que es una tutoría dura, ¿cierto? Que vamos a hacer ejercicio. Hablamos, sí, yo me encuentro con ustedes uno de los días que estén aquí para que nos conozcamos porque a mí sí me gustaría conocerlos. Listo. Y que ustedes conozcan la prueba para que nos estén hablando siempre con una pantalla. Entonces, el martes organizamos para que nos veamos uno de esos dos días, así no sea para dar clase, o yo les cuadro una asesoría para que hagamos ejercicios. Entonces, gráfico de cajas y bigotes. Señorita monitora, usted en lugar de estar mirando los correos de Ana Milena, debería estar explicándole a sus compañeros el diagrama de cajas y bigotes. Emilce, diagrama de cajas y bigotes, Liz, por favor, tiene una caja que está pintada de gris, ¿cierto? Liz, por favor, preste atención que usted dañó la base de datos y enseguida no presta atención. Entonces, tiene una caja que está pintada de gris, ¿cierto? Es blanca. Es blanca, ah, bueno, una caja. Pintada de algún color particular. Entonces, ¿cómo se construye esta caja? Se hacen cuartiles, ¿sí? ¿Cuartiles de cuánto porcentaje? Pues, como dice la palabra, cuatro. Veinticinco por ciento es el primer bigote, ¿sí? El otro veinticinco por ciento, para llegar al cincuenta, lo compone el primer bigote y la primera mitad de la caja. ¿Por qué está esa caja partida en dos? Muchachos, ¿qué será esa raya que hay ahí? El percentil cincuenta. La mediana. La mediana, ¿cierto? Luego sigue una crucecita roja, que es la media. Luego el otro cincuenta por ciento, que es la otra parte de la caja, que es para dar el setenta y cinco. Y el otro bigote tendría el cien por ciento. ¿Qué son esos punticos que hay por allá? Son datos atípicos. Y los punticos con crucecita negra son datos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente la diferencia con el que hicimos ahorita del diámetro. Que nada más tenía valores a la izquierda. Eso sugiere una distribución con cola pesada. Este que tiene valores tanto a derecha como a izquierda, sugiere una distribución simétrica. Que si ustedes revisaron el material, ¿qué es simetría? Leandro, ¿qué es simetría? Exactamente, como dice mi monitor. Por eso es que él es mi monitor, porque es que todos lo saben. Lleva un año estudiando esta materia. Entonces, la simetría. La simetría es cuando tenemos valores tanto a derecha como a izquierda que se distribuyen de manera similar. ¿Listo? El mismo gráfico a derecha y a izquierda. Ahora. Ahora muchachos, siguiente gráfico, el histograma de frecuencias que está basado en la tabla de frecuencias que nosotros acabamos de revisar. Igual que en el otro caso, si le damos clic derecho y le decimos opciones de ventana, podemos cambiarle el número de intervalos de clase a 6. ¿Listo? O al número de intervalos que ustedes consideren pertinentes. Entonces, luego está el gráfico de cuantiles, ¿sí? Este gráfico de cuantiles es lo que les decía ahorita de los percentiles, ¿sí? Entonces, en este caso nos hizo quintiles, 5. Miren que a derecho dice proporción punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, ¿sí? Esa es la proporción de datos que encontramos. Entonces, para verlo más claro, le vamos a dar clic derecho. Le vamos a decir opciones gráficas. Ahí le vamos a dar a la segunda pestaña y le vamos a decir dirección ambas y le decimos aceptar. Una que se llama grid. La segunda pestaña en opciones gráficas, ¿cómo se llama la segunda pestaña? La segunda pestaña. Malla. ¿Rayas? Sí. Malla. Malla. Malla, eso. Y le decimos ambos. Ambas. Aceptar. Ambas rayas. Mallas. Y le decimos aplicar y luego aceptar. ¿Vieron que se les llenó de rayitas el gráfico? Sí. Bueno, ahí sí podemos, si yo tuviera sus notas y yo quisiera sacar los cuartiles, yo lo que haría sería esto, ¿sí? Hacer una mallita de esta y mirar a qué estudiante pertenece cada uno de los puntos. Entonces, por acá abajo está el de periodo de prueba, ¿cierto? Por acá abajo están los que están en periodo de prueba. Y por acá arriba, este de la esquina sería, por ejemplo, Carlos Argotzi, que tiene promedio en 4.8. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, este sería ese gráfico, ¿cierto? Si yo lo tuviera en terciles, otra vez, clic derecho, opciones gráficas y ahí le puedo cambiar. En este caso son quintiles por terciles, por cuartiles, por lo que ustedes quieran partir la distribución de los datos. Luego sigue un gráfico que se llama gráfico de normalidad, que nosotros no vamos a trabajar sobre este gráfico, sino sobre una prueba que se llama prueba de ondas de ajuste, que lo vamos a ver cuando hagamos el tema de inferencia. La penúltima gráfica es la gráfica de densidad, ¿cierto? Que es la gráfica como punto a punto, como las gráficas que uno hace en cálculo, que para calcular el área sobre la curva. Esta es esa curva, ¿sí? La curva de los datos. Entonces, esta curva me va a decir a mí si hay distribución con cola. Por ejemplo, en el caso del diámetro, si hay distribución con cola. Entonces, vamos a ir a cambiar esta variable y vamos a decir que nos muestre la de diámetro. ¿Ven qué tiene cola pesada a la derecha? ¿Sí? Y cuando tiene cola pesada a la derecha, ¿qué pasa? Hay un coeficiente que se llama coeficiente de simetría, que otra vez, eso está en los documentos que yo les había dicho que estudiaba. Esto es el análisis exploratorio de datos. Se trata de esto, de tablas y gráficas que lo que me van a decir a mí es cómo están distribuidos esos datos. ¿Listo? Entonces, en los dos trabajos que ustedes van a hacer, me van a incluir este análisis. Pero no es que ustedes van a coger cada uno de las variables, les van a sacar las tablas y gráficas y me van a pegar esos pantallazos. Ahí no. Usted me va a sacar el gráfico, lo va a copiar y lo va a pegar y lo va a analizar. Pero no, tampoco es el análisis que le saca a usted estas gráficas. Ahí no, usted me lo va a analizar con los capítulos del libro. Les dije, el del libro de Montgomery, el capítulo de estadística descriptiva es el primero. Ahí están todos estos gráficos. Los que no estén ahí, pues ustedes los buscan en los demás libros de la bibliografía. Cada una de las tablas y gráficas, usted me las va a analizar. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? No. Entonces hablamos dentro de ocho... Ah, venga, ya les enseño a guardar. Sí. Para que no les pase lo de ahorita. Entonces resulta que el software crea dos tipos de archivos cuando yo guardo. El primero es el archivo de datos y el segundo es el statfolio. El archivo de datos es el primero que yo voy a abrir cuando voy a abrir algún trabajo que hice. Entonces, vamos a aprender a guardar tanto el archivo de datos como el statfolio. Vamos a guardar primero el archivo de datos. Entonces le vamos a decir, archivo. La primera pestaña, archivo. Guardar como. Guardar archivo de datos o data file como. ¿Cierto? Y ahí le busco una ubicación a mi archivo. Listo. Usted le pone el nombre que quiera, puede ponerle a los dos el mismo nombre, no hay problema. Lo único que cambia es la extensión. Y luego otra vez archivo. Guardar como. Y el statfolio como. Guardar statfolio como. Y ahí también le ponemos el nombre que queramos y lo guardamos. ¿Cómo voy a diferenciar yo qué tipo de archivo tengo? Cuando yo guardo el archivo, él se me va a poner en unos cuadritos. Y el archivo de datos va a tener una D y el statfolio va a tener una F. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya vieron? Bueno. Entonces, cuando yo quiero abrir el archivo en el que está haciendo mi trabajo, ¿cierto? Y lo quiero volver a abrir, abro primero el data file o el que tiene la D y luego abro el statfolio que es el que tiene la F. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Como les dije ahorita, ahí están ya los documentos en la plataforma, los de la semana 2. La tutoría de la próxima semana es de ejercicios. Para hacer ejercicios yo no les voy a dar clases. Yo supongo que ustedes ya estudiaron toda la clase. Entonces, cuénteme. Yo supongo que ustedes pueden mandar el texto al correo. Porque aquí ustedes no me pueden participar.